Las fuertes caídas del pasado viernes nos hacen pensar en un alto en el camino en Acerinox. Lo más probable es que el valor busque atacar el soporte de los 13,50 euros, niveles en donde es factible que volvamos a ver la entrada de las compras y la continuación de las subidas a medio y largo plazo. En estos plazos las perspectivas técnicas son buenas, por lo que deberíamos esperar a que el valor llegara a estos precios para plantearnos una toma de posiciones con menos riesgos. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que sin duda da consistencia a su tendencia alcista del medio y largo plazo. Es altamente probable que el valor extienda las ganancias hasta los 17,67 euros, máximos del 2006. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 12,50 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.